Chapecoense versus Nacional de Uruguay Por izquierda Kevin Ramírez Lanza el pase para Hugo Silveira Quien define con izquierda Y vence al arquero Artur Moraes Gol del bolso Gol del tricolor Gol uruguayo Gol de Nacional de Uruguay Hugo Silveira Anota el empate, el 1-1 Gol de Nacional de Uruguay